Hola Fonfalánticos, estamos con otros comentarios de análisis de los partidos Estos son simplemente los comentarios de análisis Abajo tenés el link en la parte de descripción para ver los goles del encuentro Donde el Crystal Palace le ganó como visitante 3x1 al West Ham El primer tanto del partido lo marcaba Glenn Murray a los 41 minutos A los 51 Scott Dunn a los 51 ponía el 2-0 El 3-0 lo ponía Glenn Murray a los 63 nuevamente el delantero Y Ener Valencia descontaba para el conjunto local en el minuto 76 Fue un partido donde tuvo mala pelota el conjunto local Llegó prácticamente casi las mismas veces que el visitante Pero no pudo con las buenas resistencias del arquero Julián Esperoni Y algunos defensores como Martin Kelly, el ex hombre del Manchester City Así que ahora vamos a ir repasando los goles Mientras tanto les decimos que el West Ham estaba octavo Está octavo Si ganaba no podía escalar posiciones pero se podía mantener Ahora depende de que si el Swansea y el Stock City ganen Lo puedan pasar y así terminar en la décima posición Mientras tanto el Crystal Palace El Crystal Palace está décimo segundo con 30 puntos Con esta victoria Y esperando que no gane ni Newcastle Que no gane el Everton Que no gane el West Bromwich Albion El Full City El Sunderland que tiene un partido complicadísimo Ahora en instantes con el Manchester United Pero bueno Fue una buena victoria del conjunto visitante Que comenzó ganando con el primer tanto de Murray El tiro de esquina El cabezazo El error en la defensa Y llega al gol del delantero Murray El que le piseaba feo y feo a la pelota Era el jugador del West Ham Fue en realidad un gol en contra Podríamos decir que no se lo dieron A Creswell Que el otro día también había tenido un flojo encuentro A Adrián López le dice Sospeleotu le dijo Porque se lo había pedido el arquero Y no lo habían dejado Quiso sacarle el defensor Y le terminó metiendo adentro El gol de Scott Dunn también venía De una pelota detenida El centro que llegaba al cabezazo El número 6 Y no podía desviarla el arquero Adrián López Recordemos que hace un par de fechas Alan Pardieu se hizo cargo De Crystal Palace Que parece que está en levantada Después llegaba el tercer tanto El de Murray nuevamente Un gol de Palomita Del número 17 Que ponía el 3 a 0 Luego se iba a ir expulsado Increíblemente el delantero El minuto 69 Cinco minutos más tarde Después de haber convertido este tanto Por doble tarjeta amarilla Se fue expulsado Y después llegaba el tanto del descuento El de Enervarencia Que remata de afuera Al palo derecho de Feroni Que no llegaba Igual así Pero lo dejaron patear boludo ¿Para qué lo dejaron patear? Y se ponían a discutir por el descuento Pero no le alcanzó al West Ham Para ilusionarse Nunca llegó el 3 por 2 Así que suscríbete al canal Abrazos de gol Chau